En hechos que son materia de investigación por las autoridades, un hombre resultó herido a machete en medio de una riña registrada en el pabellón del pescado en Valledupar. El afectado es Roberto Manuel Acuña Mendes, de 53 años, vendedor ambulante, el cual sostuvo una discusión con otro particular, el cual le causó la lesión, siendo auxiliado y trasladado hacia un centro asistencial de esta ciudad, en donde se encuentra estable bajo supervisión médica. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron a la zona y llevaron a cabo la investigación y averiguación del caso.